vamos mario a ver tenemos a gran pikachu este tipo de competencia siempre lo hacen todos los años en Comic Con esta zona de taekwondo realmente no sé cuál es el propósito pero está haciendo ahí mi gente buenos días me encuentro en el centro de convenciones acá en San Juan hoy es el Comic Con 2023 hoy ha habido una fila inmensa llevo como una hora más o menos hasta poder estacionarme el costo del parking 4 dólares por una hora y una hora adicional 250 así que aquí está la fila ya física voy prácticamente entrar para adentro aquí van a estar viendo muchos tipos de cosplay de anime de películas de juegos también se lo estaré mostrando miren que bufio este de dinosaurio famoso meme de ese dinosaurio está super chulo bueno mi gente saludos estamos ahí adentro empezando lo que es el Comic Con miren este cosplay de Avatar super cool tienen ahí la mochila de Bowser hay mucha gente de Akazuki mucha gente de Akazuki por ahí hoy y considero que hoy está bien lleno pero mañana sábado va a estar solado si hoy está lleno mañana sí que esto va a estar a otro nivel pero mira mi gente miren esto esta es la presentación inicial de Comic Con lo tiene Monster Energy tienen ahí par de juegos de Monster para acá hay muchas ventas de cosas relacionadas al anime viene por ahí Death Pool Spiderman por aquí Spidey mira quién está ahí Gandalf me parece que es y ya vieron a bebé dinosaurio miran ahora los padres ahí muchos más grandes que cool dejamos que caigan para que lo puedan ver más cerca miren andan emparejado oh ahí está Spiderman ah mira verlo también Spiderman Vaya me saluda eso directamente de Queens vino a vacante la araña en esta zona tenemos ventas de stickers de anime para los que les gustan están chulitos lo puedes colocar en su carro o poner un poster de esos también en su cuarto hay ventas de llaveros como pueden ver ahí muchas mesas mi gente con muchas ventas y estos tipos de versos son buenos también para que yo convenciarte que ve que tiene su propio negocio pues aquí vienen sus chavitos y eso y también dejan exponer sus artes y las cosas que ellos crean y miren que está por ahí gozila qué duro ébrica de gozila 2022 es brutal es la cocina más grande que he visto así como de muñequito qué duro igual noticias mi gente creo que es la primera vez que hay mesa para comer disponible porque nosotros Comic Con había que tirarse el piso o comer parado porque no había ese tipo de mesa así que esto es un palo este año está muy bueno la verdad que sí es buena iniciativa para comer pero típico en estos lugares pizza, nacho, roto y siempre hay fila siempre pero avanzan por lo menos tenemos mesos también de ventas de anime para los que les gustan los mangas y esas cosas aquí lo pueden conseguir aquí esto sé que yo me lo esperaba ventas de plantas aquí en el Comic Con tienen también un área de juego mi gente esto tampoco me lo esperaba que cool para matar el rato también en otros años que yo he venido hacen como conciertos de karaoke y la gente la pasa súper bien acá en la zona de la promoción de Fanta están dando pues sus prioridades frescos tienen máquina de juego tienen un lugar que te tiran fotos a nivel 360 y por acá otra promoción más de la Fanta sí que está bueno esto aquí esta zona de Taekwondo realmente no sé cuál es el propósito pero está haciendo ahí John P. Jack que veo que si sale un cierto número de John P. Jack te da un regalo ese es el concepto de esta área de aquí y miren quién entra por aquí otra vez el gran Gandalf creo que ha sido el mejor cosplay que he visto aquí actualmente en este Comic Con miren qué curioso Marta India también tiene su promoción déjame ver qué hay en esta área disponible para que ustedes lo puedan apreciar vamos a ver que por aquí mesita tiene que estar en Marta y un lugar para fotos Otaku Shop esa tienda la hay en Pajaga Orina si no me equivoco y se nota en su parte aquí en el Comic Con y en esta zona tienen ventas de réplicas de espadas todo relacionado al anime así que la gente que está buscando su espada de algún anime específico para los derechos de estas mesas del Comic Con está este lugar y Liberty también tiene su espacio aquí en el Comic Con y es un espacio de juego miren este que es bupeado ni sabía yo de ese juego con mesa gamer y todo acá están jugando Dragon Ball allá van las maquinitas de baile tienen ventas aquí de Petition 5 wow para que quieran gastar mucho dinero vamos a salvar Osters se encuentra haciendo una rupa y vuelvo a regalar el paso aquí en la entrada de Comic Con aquí en la entrada de Comic Con los miembros porque lo vas a gustar ahorita chicas cuando tú quieres miren en esta área de Fanta una de las cosas que dan en estos Frozen de Fanta de los cobriles de Samuel Blueberry vamos a probarlo a ver ¿Cómo es la buena dirección mi gente? El de Blueberry es el que saludo a Spana y a Marrero Que es increíble esta cabeza aquí Está en este spot de RC Hot Merch Por ello y esta marca de Book Art Esa la pueden conseguir en Personas Américas Creo que es el tercer nivel Y yo entro a esa biblioteca y quiero vender mejores que hay actualmente en Puerto Rico Consigues de todo ahí mi gente Ahí tenemos a la famosa Sara Velo Personaje de la chica super poderosa Que nunca se le ve la cara a ese personaje de traje rojo Así que nosotros os voy a mostrar Aquí en la zona de Pringles Te dan papitas así que yo voy a aprovechar y coger unas Y te he puesto la foto con el personaje de Pringles Típico dulce japonés también Tienen una mesa de esos Para que les guste degustar Los dulces japonés Gente creo que es mi opinión Que esto es de las mejores cosas que he visto aquí en el Comic Con Porque están bien lindos la verdad que sí Para tenerlos en su cuarto o algo Que chula haría la verdad que sí Mi gente y la entrada para entrar al Comic Con Tiene un costo de 25 dólares Y esto abre después del mediodía Después de las 12 mediodías adelante está abierto Llegué a su momento cuando estás caminando ya mucho rato Que no se cansa Y estamos aquí reposando en el piso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Para esta zona también se ve mucha gente que se mantiene acá afuera tomando sus fotos. Acá afuera hay más variedad de comida. Porque adentro hay como dos lugares. Pero afuera hay más variedad. En esta zona aquí, miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y dale like al video para que YouTube lo recomiende a otros usuarios! Para conocimiento de ustedes, esa puerta que ven ahí, la salida. Y en esta zona que está aquí ahora mismo, donde estoy haciendo la fila, es donde pagas el estacionamiento. Usted puede salir si quiere y volver a entrar. Sí, es que cuando tenga esta bandita. Y te darán cuando entras por la entrada. El total que pagué por tres horas aquí en el estacionamiento fueron nueve dólares. Así que es muy económico. Hay que felicitar a Centro Convencionales por eso. Finalmente, ya este video está llegando al final. Espero haya sido de su disfrute. Y nos veremos por ahí en un próximo videíto.